No sé si tú, si alguna vez de herido y no supe darme cuenta tiempo mientras soportaba sensibilidad tal vez algún desprezo tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora solo solo importas tú siento que en mi vida solo importas tú entre tanta gente solo importas tú hasta el momento que a mi vis se me olvida que también existe solo importas tú Taiwán si tengo todo solo importas tú lo siento si en tu lugar yo he puesto a otra era solo parte de este juego y mientras yo jugaba no ibas a ser fui tonto y no lo odié mis aires de importante y me doy cuenta y me doy cuenta ahora solo importas tú siento que en mi vida solo importas tú solo importas tú entre tanta gente solo importas tú hasta el punto que a mi vis se me olvida se me olvida que también existe solo importas tú igual tengo todo nada solo importas tú solo importas tú entonces impresionante steeds que tú 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 Amén.